Bueno y continuando con la información de los clubes, River Ecuador se enfrentará con Barcelona. Este partido también se lo va a jugar en viernes. Conozcamos cómo se movió en la fortaleza a pesar de que el entrenamiento fue a puerta cerrada. Tenemos un informe sobre el equipo de Marcelo Troviani. River Ecuador practicó en el estadio de la fortaleza sin presencia de medios de comunicación. El técnico Marcelo Troviani ya podrá contar con Dani Luna para recibir a Barcelona, ya que cumplió con su suspensión. Los jugadores del cuadro de la banda esperan continuar con la racha de tres partidos sin conocer la derrota. Sí, sí, creo que ese es el trabajo de siempre. Hacernos fuertes locales, esperamos el día viernes que las cosas se nos den para nosotros. Y como te dije, es un partido lindo, un partido difícil de Barcelona, un equipo grande. Esperamos hacer las cosas bien, está concentrado durante los 90 minutos y saca un resultado positivo. Jorge Yepes aseguró que paso a paso irán en busca de lograr el objetivo de clasificar un torneo internacional. Paso a paso, paso a paso. Creo que ahora tenemos lo que es Barcelona, creo que no podemos pensar nada más. Esto es paso a paso, tenemos un partido de fin de semana y lo que se viene, esperarlo y que Dios quiera, como tú dices, es algo bueno. En la tabla acumulada, River Ecuador se encuentra en el octavo puesto con 44 puntos y menos 11 de gol diferencia. Jorge Villasís, Más Deportes.